¡Qué te va! Si tú no me quieres Y aunque ya te fuiste Quiero que te quedes Te prometo no llorar Esperarte y no olvidar Déjame un último beso que te amas En este mito de dolor Nunca fallaré este amor Me quiero vivir esperando En ese plan que tú estás Te quiero tanto amor No te sabes tanto ¿Por qué te amo? ¿Por qué te amo? Quiero un vacío tan grande cuando te fuiste Para las sombras y sueños que ya no existen Eran eternas primaveras El invierno descubrí la llama del amor Se me abrió un infierno No puedo tener en mente Yo no ha sido el tiempo Confrá mi culpa Lo nacido Y no lo siento Siento más suficientemente Tanto que hay tanta gente No es que quiero enamorarme De la que se lleva el viento Oh Te prometo no llorar Esperarte y no olvidar Regálame un último beso que te amo Regálame un último beso que te amo Regálame un último beso que te amo Regálame un último beso que me he pasado Lo nacido de dolor Porque te amas Porque te amas Con las manos a la vida, conmigo No lloras, esperarte y no olvidar Déjame un último beso que me hagas soñar Te dedico de dolor No caes en este amor Te quiero vivir esperando que estar quieto esto Te quiero tanto amor 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 Te quiero tanto amor